Un poco de todo esto A ver, exclusivo, adelanto, déjalo venir Salgo a caminar, noche con cadera Te busco en algo para tomar Aquel gustito a mi noveno Este argentino me tuvo caso Quiero probarte Y en la calle me puedo encontrar Siempre te espero en mis voluntarios La mano viene mal Según que dice el diálogo Que el pibe que tiene que portar Yo sé que mis amigos son un asado Y otro y otro Son cosas que no pueden faltar Y alguna mujer también Y en la calle me puedo encontrar Siempre te espero en mi mismo lugar Nada importa si yo sigo acá Voy contra el viento sin miedo a chocarlo Ya nada me puede hacer más Yo que estoy pleno sin irme lavando No, 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 no No, 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 no Y en la calle te puedo encontrar, y siempre te espero en el mismo lugar. Y en la calle te puedo encontrar, y siempre te espero en el mismo lugar. Y siempre te espero en el mismo lugar, y siempre te espero en el mismo lugar.